¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien en sus casas. Yo estoy muy emocionada de traer un nuevo video más al canal y qué mejor que traer una receta súper sencilla, súper fácil, súper deliciosa, súper todo, porque sé que a muchos de ustedes les encantan las Oreo, sí, las Oreo, y en este video vamos a necesitar solamente tres ingredientes. La verdad es que estoy muy emocionada porque es un video y una receta que está súper, súper viral en TikTok y me emociona muchísimo. La verdad es que yo no he podido todavía hacer un video en TikTok. No sé por qué no me sale en TikTok y yo no somos uno mismo. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí para hacer esta receta que según funciona súper bien. Entonces, imagínense, solo tres ingredientes, uno de sus sabores favoritos de galletas, que son las Oreo. Así que vámonos a la cocina. Perfecto. Pues los únicos ingredientes que vamos a necesitar va a ser nuestras galletas Oreo. Aquí yo tengo ocho galletas, un cuarto de taza de leche y una pizquita de poro paronear. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Va a ser separar todas nuestras galletitas de la cremita y la vamos a reservar. Esta cremita ya al final les voy a decir qué vamos a hacer con ella. Listo. Ya tengo separada toda mi cremita. Acá yo ya la tengo por aparte. Y aquí están mis galletas. Lo primero que vamos a hacer, o más bien lo único, porque esto es muy sencillo, vamos a vertir nuestra leche. Nuestra cucharadita de polvo para hornear. Y lo pueden hacer con un globo batidor o también con un tenedor. Entonces vamos a empezar a batir para que esto se empiece a disolver y que se empiece a incorporar perfectamente toda la mezcla. Perfecto. Ya que están viendo que su mezcla se está incorporando, aquí yo les voy a dar un tip. Yo les sugiero que en vez de que pongamos las Oreo completas, las trituren primero en una bolsita, las aplasten, las aplasten, las aplasten para que sea más fácil a la hora de incorporar. Aquí yo ya tengo todo incorporada a mi mezcla. Ya como se puede ver, esto es lo que sale tal cual, como una mezcla de pastel, por así decirlo. Y bueno, pueden hacerlo. La receta está hecha en una taza. Pueden ocupar una taza como estas. Yo lo que voy a hacer, pueden ocupar un molde de silicón o pueden ocupar cualquier refractario que tengan. Yo como que me dan ganas de hacerlo en este cuadrado pequeñito para que salga como un pastel cuadradito. Entonces vamos a vertir esta mezcla en este lado y lo vamos a llevar al microondas. Y listo. Ya vertimos toda nuestra mezcla de Oreo en nuestro recipiente. Asegúrense, muévanlo, que esté como unos golpecitos. Que esté realmente, ahí se puede ver, su mezcla como bien nivelada para que se pueda cocinar toda al mismo tiempo en el microondas. Entonces voy a darle nada más unas pequeñas vueltitas para que se nivele perfectamente bien. No queremos ninguna falla en este postre que yo espero que sí salga. Entonces ya vamos a llevárnoslo al microondas por un minuto y medio. Recuerda, si quieres hacer un pastel muchísimo más grande, te voy a dejar todas, todas, todas las medidas. Cajita de descripción y tú puedes multiplicarlo por las veces que tú quieras, del tamaño que tú quieras. Entonces vamos al microondas. Ya estamos aquí. Y lo vamos a meter. Es que es un poquito imposible estar grabando. Y lo voy a poner en medio justamente. Lo vamos. Le vamos a dar un minuto treinta. Inicio. Y ahí vamos a esperar a que se cocine nuestro pastel. Súper fácil, súper sencillo y de verdad súper, súper, súper delicioso. Ya terminó. Ahí lo vamos. Vamos a dejar a que se abra un poquito para que esto salga como lo calientito. Y ahorita lo sacamos. Si eres pequeñito, recuerda pedir ayuda a un adulto porque el molde está un poquito caliente. Listo. Ya salió. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Todavía no está frío al 100%. Pero vean, esto está súper, súper esponjadito. Me emociona muchísimo. Y vean lo que infló. O sea, está cañón. Aparte se ve súper porosito por el cristal. Pero bueno, lo que lo dejamos enfriar aquí. Y vamos a continuar con nuestra decoración. Así que vamos a aprovechar la cremita que le quitamos a nuestras Oreo. Y voy a ocupar una cucharadita de leche. Y lo vamos a vertir aquí. Y con un tenedor lo vamos a revolver. Todo esto así para que esto se haga como una cremita aquí con la leche. Y se empiece a hacer como un betuncito. Entonces yo lo voy a revolver para que tengamos lista nuestra decoración. Nuestra cremita ya está. Y bueno, vamos a poner esto a un lado. Vamos con nuestro pastel. Este ya se está totalmente enfriando. Y ahorita lo vamos a sacar para poderlo montar y lo podamos probar. ¡Uy! Me emociona muchísimo. Y listo. Ya lo intenté desmoldar. La verdad es que la receta sí está hecha para que lo hagas en una taza. Porque al momento de desmoldar se empieza a desmoronar un poco. Ahora, si realmente quieres desmoldarlo, te recomiendo que uses un recipiente de silicón para que sea más fácil. No se rompa y seas muy feliz con tu pastel. Pero vean. O sea, de la vida real, sí se me desmorona un poco. Tengo que admitirlo. No es perfecto. Pero sí sale. La pancita, o sea, lo que estaba como arriba, lo puse por abajo. Pero vean esto. O sea, está súper esponjadito. Y yo por último, lo que vamos a hacer es que tenemos acá la cremita. Y se me ocurre que nada más le voy a poner acá encimita como un copetito. Y listo. Así que vamos a probarlo. Listo. Aquí tenemos nuestro resultado final. La verdad es que me encantó el resultado final. Me gustó muchísimo lo que no me encantó tanto. Si tú lo vas a poner en práctica, te recomiendo que realmente lo hagas en una taza. Porque al momento de desmoldar, ¿cómo está? Miren, tan, tan, tan esponjadito. Vean esto. O sea, de verdad, el pan es muy esponjocito. Como que muy, no sé cómo. Al momento que yo lo hice como en un, este, en estos de cristal. Porque yo creía que fuera cuadrado. Este, se empezó a desmoronar un poco. Pero yo creo que se ve bastante bien. Yo creo que realmente la receta original está hecho en una taza. Entonces yo por eso le doy el 100% y la calificación de 10. De que en realidad sí funciona esta receta. Y bueno, pues vamos a probarlo. Me emociono muchísimo. Yo espero que me duelen los dientes. En lo personal, a mí con todas las galletas me duelen los dientes. Pero yo espero que con este, no, voy a agarrarle un poquito acá. Como, este se me está haciendo agua en la boca. De cremita. Y vean esto. Vean la esponjosidad. Uff. Wow. Con una taza de leche. Ustedes díganme acá abajo en los comentarios. ¿Cómo se comen sus Oreos? Entonces vamos a probarlo. O sea, de verdad, es impresionante. Y con solo tres, tres ingredientes, podemos tener este pastel. Aparte, ¿saben qué? No le piden nada a un pastel de chocolate. Obviamente sabe totalmente a chocolate. Si eres fan del chocolate, si eres fan de la Oreo, esto de verdad lo vas a amar. Ponlo en práctica. Está súper sencillo, súper fácil de hacer. Me encantó el resultado final. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Que si lo han visto y no sabían si salía, si sale, pónganlo a prueba. Es muy sencillo conseguir unas galletas. Yo creo que con cualquier tipo de galleta lo podemos hacer. Ustedes díganme, regálenme muchísimo amor, muchísimos me gustas. Yo prometo hacer esta misma receta, pero con otras galletas. Así que si también sugieres qué galleta te gustaría que lo pongamos a prueba, déjalo acá en los comentarios. En lo personal yo lo haría con mis galletas favoritas, que son las piruetas, las de limón. Pero bueno, solo lo voy a saber si me regalas muchísimos me gustas. Ya sabes, las personas que faltan por suscribirse, no se olviden de suscribirse. Cada vez somos más y más y más en este canal. Y eso me emocionó muchísimo, por cierto, de activar las notificaciones acá abajo para que no te perdas ningún video próximo a salir. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.